Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo el mejor mazo del año que viene. Y diréis, ¿cómo va a ser el mejor mazo del año que viene si aún no estamos en el año que viene? Y con el año que viene me refiero a septiembre, o sea, es decir, cuando llegue la rotación de estándar, con las cartas que nos van a quedar en estándar, las cartas más antiguas van a salir fuera del formato, van a estar prohibidas, es decir, Gremios de Ravnica, Lealtad de Ravnica, La Guerra de la Chispa y M20 ya no serán legales y podremos jugar únicamente con cartas del Trono del Drain en adelante, es decir, Trono del Drain, Ikoria, Teros, M21 y la futura Zendika Rising que saldrá a finales de septiembre. Entonces el mazo mejor posicionado para esa rotación es este, la Temur de Aventuras. Y bueno, en general cualquier mazo de aventuras. La habilidad de aventuras fue una habilidad nueva que salió con el Trono del Drain, el Trono del Drain que es ese simbolito que veis ahí en la parte derecha de la carta, esa espada y tal. Bueno, pues el Trono del Drain nos trajo la habilidad de aventura, que es un formato muy original de carta, que es, digamos, como que te intenta evocar la lectura de un libro, un libro de aventuras, así que primero hace una cosa en forma de conjuro o instantáneo y luego lo puedes jugar desde la aventura, desde el exilio, como criatura, ¿no? Bueno, el mazo ya es bastante conocido, aquí al canal lo hemos tenido en muchas ocasiones y lo vuelvo a traer una vez más, ¿por qué? Porque tras las prohibiciones que ha habido estos últimos tres meses, especialmente las de la semana pasada, el metajuego ha cambiado mucho y mazos que habían quedado un poquito atrás ahora han recobrado fuerzas y podríamos decir que ahora mismo estaba este mazo, la Temur de aventuras, que se queda íntegra, 100% se queda atrás la rotación, ahora hablaremos de eso porque no es 100%, es 99%, se queda entera atrás la rotación, creo que va a ser uno de los mejores mazos porque ahora mismo ya es un tier 1, ¿de acuerdo? Un tier 1 quiere decir el tier, el nivel más alto, digamos, de mazos dentro de lo que es estándar, de lo más competitivo que te puedes encontrar. Digo que la baraja se queda 100% entre nosotros después de la rotación, pero digo 99% realmente después porque hay un par de cartitas que vas a perder. A ver, algunas versiones, en este caso, por ejemplo esta versión que estoy jugando, lleva Ráfaga de Ether, que es de M20, esta carta rota, pero esta carta no es que no sea importante, pero quiero decir, no es de aventuras, no es una carta específica para este mazo que ayuda a la estrategia, pues la quitamos y listo, no pasa nada por perder estas dos copias. Se puede meter, por ejemplo, una copia más de Uri a las tierras salvajes o un par de copias más de Uri a las tierras salvajes y ya está, o una tierra más para sustituir. Incluso puedes meter un uro o dos uros en este mazo perfectamente. La Nisa que vemos aquí que lleva el mazo también se puede quitar, no pasa nada por perder este Planeswalker. De hecho, este mazo, yo he jugado mucho este mazo y la mayoría de versiones no llevan Nisa y la mayoría de versiones no llevan Ráfaga de Ether. Vale, solo te digo que es una cosa opcional totalmente y que se pueden cambiar. De hecho, hay una Nisa que sí se queda en estándar y que tampoco iría mal en este mazo, ¿no? Bueno, y las tierras. Las tierras también se van, se van las respiradoras de vapor, los terrenos aplastadores y los estanques reproductores, ¿de acuerdo? Se van estas 12 tierras, bueno, el mazo lleva 11 de las 12, pero vamos, ya me entendéis, las llamadas Shocklands. Se llaman Shocklands porque cuando entran en juego te hacen perder dos vidas, igual que un choque, ¿no? Un shock te haría perder dos vidas, por eso se llaman Shocklands. Se van estas tierras, pero igual que se van estas tierras para este mazo, se van para todos los demás mazos y tienen sustituto. Ya sé que el sustituto son templos como este y los templos entran en juego girados, pero todos los mazos van a sufrir este hecho, ¿no? Y además, es muy posible, es muy, muy probable que en la próxima colección, en Zendika Rising, saquen algún tipo de tierra doble como esta que venga a cubrir este hueco. No es 100% seguro, pero es bastante probable, ¿no? Y de hecho también tenemos los triomas, ¿de acuerdo? Llegamos dos triomas de Ketria, bueno, se podría meter cuatro triomas de Ketria y algún trioma más para ayudar a la base de mana. Yo sinceramente no creo que la pérdida de las tierras dobles vaya a destruir este mazo. No lo creo. Y ya digo que seguro que viene apoyado por Zendika Rising. Bueno, vamos al mazo en sí porque es un mazo de aventuras. Os voy a dejar, como siempre, debajo de este vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo de exportar a Magic Arena para que lo podáis probar, jugar, etcétera, etcétera. Vale, lo podéis exportar tranquilamente. Y bueno, ya sabéis que estoy todas las noches, de domingo a jueves, 10 de la noche, hora de España, a partir del día de la noche, hora de España, UTC+,2, en directo en twitch.tv barra magicblock.tk. También os dejo el enlace aquí debajo del vídeo en la descripción por si os queréis pasar. Y bueno, como decía, vamos a por el mazo. Voy a jugar best of one, ¿de acuerdo? El banquillo es muy, muy variado. Y por cierto, que no lo he dicho, del banquillo también vamos a perder alguna carta que rota. Pero de las 15 cartas que lleva este banquillo, bueno, pues perdemos la manipulación masiva, perderemos el, por ejemplo, la emboscada de Donry, pero son sustituibles, ¿de acuerdo? O sea que no es grave, no son graves, porque llegamos un banquillo de 15 cartas distintas, lo llegamos porque una de las cartas fundamentales de este mazo es el hadadero de los deseos, que es una criatura con aventura. La parte de aventura es un conjuro que cuesta 4, que te permite buscar carta en tu banquillo y eso es muy, muy útil, ¿no? Y luego, como criatura, pues es una criatura mediocre, lo importante es la parte de aventura, ¿no? Vale, por eso decía lo del banquillo. Vamos a hablar de las cartas claves del mazo. Hay dos, que son el posadero de extremo duro, que te hace robar una carta siempre que juegues una criatura con la habilidad de aventura. Y muchas de tus criaturas tienen habilidad de aventura, o sea que te puede dar un montón de ventaja de cartas. Vas a robar mucho gracias a esta carta. Y trébol de la buena suerte, que copia las aventuras. Así que cuando lance, por ejemplo, una de los deseos con un trébol de la buena suerte en juego, podré buscar dos cartas en el banquillo. O mejor todavía, cuando lance un ladronzelo atrevido, podré subir dos permanentes si tengo un trébol de la buena suerte. Imaginad, ya si tienes en lugar de un trébol, tienes dos o tres, ¿no? Pues fiesta de la espuma, como suelo decir. El ladronzelo atrevido es una de las mejores cartas de los últimos meses, de los últimos años, por no decir de los últimos años, quería decir. Y en este mazo, claro, lógicamente, pues va a la perfección porque es aventura. Puedes duplicarla con el trébol, puedes robar carta con el posadero cuando la juegas como criatura. Y es un 3-1, vuela con destello. La verdad es que la carta es muy completa. Algo parecido pasa con el gigante aplastabuesos. Excelente aventura, que si encima la duplicas, haces dos daños y dos daños, ¿vale? Que además evita que se pueda prevenir el daño este turno. Cuidado con esa habilidad que la gente se olvida de ella y puede ser útil en ciertos momentos. Y luego, como criatura, es agresiva, no está mal. Es un 4-3 por 3. Poco más se puede pedir realmente, ¿no? Que además, si le hacen objetivo con un hechizo, le hace dos daños al controlador de ese hechizo. Así que, bueno, está bastante potente, ¿no? Y como digo, también te permite robar carta con el posadero, ¿no? Para completar el coste 3, tenemos la bestia enamoradiza. Esto sí que no es ventaja de cartas, pero no es una carta que te aporte recursividad. Es decir, esto hace lo que hace. Es un bicho que pega, punto. Pega y bloquea. Más simple, ¿no? Lo digo porque el ladronzuelo o el gigante aplastagoso son realmente útiles. Suben permanentes, hacen daños directos a cualquier objetivo. Pero este no. Este es un bicho per se. Lo que pasa es que por 3, un 5-5 es mucho bicho, ¿no? Así que por eso se juega. Es otra gran aventura para el mazo realmente, ¿no? Bueno, me saltó las cartas que ya he comentado. El huir a las tierras salvajes es brutal la ventaja de cartas que da esto. Es increíble porque es un roba 5, entre comillas lo de robar 5, pero te da la opción de jugar 5 cartas extras si es que tienes la opción. Pero es que además te permite jugar una tierra extra, lo cual ayuda mucho también a desarrollar eso. Si llegas a jugar un huir a las tierras salvajes con cierta tranquilidad en mesa, seguramente ya ganes la partida, ¿vale? Porque es mucha ventaja, como estaba comentando. Es un ultimátum en pequeñito, ¿no? Y luego por último los 4 gigantes tallos de habichuelas que ayudan muchísimo a la base de mana y a tener un finisher grande al final de la partida. Un 10-10, 12-12, muy fácilmente, además de su evidente sinergia con trébol y con posadero, ¿no? Y ya está, esto es el mazo. Luego el banquillo, pues bueno, ya digo, muy barriado un poco de todo, ¿no? Pues robar criaturas, subir criaturas a la mano, quitarte en medio encantamientos, agiar daño a criaturas, evitar cosas de cementerios, un poco de todo, counters, arrojar a la cabeza del rival un gigante tallo de habichuelas, emboscada para matar criaturas, ir a la tormenta para matar criaturas de forma masiva, esto para recuperar cosas del cementerio, otro para robar, Ugin y manipulación masiva seguramente sea lo más poderoso que tiene el mazo en el banquillo. Bueno, no me enrollo más. Vamos a jugarlo, vamos a jugarlo en ranked, que yo creo que es un mazo suficientemente preparado como para poder jugarlo en ranked. A ver si lo encuentro, porque siempre estoy criticando, siempre estoy criticando el sistema que tiene Magic Arena para encontrar el mazo cuando vas a seleccionar partida y tampoco parece que tengan mucho interés en arreglarlo. Dicen, no, ya hace unos meses dijeron, ya está arreglado, ya se ordena, podéis filtrar, sí, podéis filtrar en la sección de edición de mazos, pero en la sección de elige tu mazo que jugar no se puede ni filtrar, ni ordenar, hay un lío, vamos. Wow, tenemos los tres colores, son solo dos tierras, pero fijaos, como robemos la tercera tierra, ya entra esto, con esto, wow, todo, wow, esta mano, salimos nosotros además, venga, vamos a quedárnosla. Y vamos a tocar madera. Vamos a poner un 1-1 en mesa el primer turno. Segundo turno supongo que haremos trébol. A ver, juega un bosque igual que nosotros. Puede ser una mono verde Stompy, ¿vale? Con esa salida, hemos hecho el mirror total, ¿no? Por cierto, que no hemos robado tierra. A ver si la robamos el siguiente turno. No tendría que haberle mostrado el trébol de la buena suerte, porque a lo mejor ahora no bloquea. Vale, sí que bloquea. Yo voy a poder poner muchos más tokens 1-1 que él, porque tenemos dos bestias enamoradizas y el trébol, ¿no? Uh, pues a ver, vale, es un mirror. Joder, qué casualidad. Pero de momento se lo ha jugado, dos bosques. Uff, esta tercera tierra es... Buah. Esa tercera tierra nos salva la vida muchísimo. Vamos a buscar, pues un bosque. Y una isla o una montaña. Vamos a pillar una isla. Por si en un futuro nos animásemos a hacer la manipulación masiva, ¿no? Y a robarle un montón de permanentes. Lo preocupante es el posadero de extremo duro que tiene, ¿no? También estaría interesante quizás una segunda montaña para poder tirar la ira de la tormenta, ¿no? A ver si aquí él roba un montón con los dos posaderos. Aquí nos va a... Nos va a hacer mucho daño con eso. Vale, ya tenemos el... El segundo mana rojo. Así que lo que vamos a hacer, yo creo, probablemente... Vamos a tirar esta hada de los deseos, que se copia. Y vamos a buscar. La ira de la tormenta para matar... Ojo. 3 y 3, 6. El Ugin está muy cerquita. O incluso hasta la manipulación masiva. Podríamos hacer una manipulación masiva. Nada, pero vamos a hacer ira de la tormenta, por un lado, para matar todo. Y no sé si ir a lo más bruto, que es el Ugin. O intentar desarrollar la partida un poco. Porque nos faltan tierras todavía para poder llegar. Entonces... Es muy tentador el Ugin. Venga, va. Más vale pájaro en mano... Que ciento volando. Como voy a tirar ya la tormenta el siguiente turno... No juego... No voy a jugar la bestia namoradiza que tenemos en mano. Es que hay que matar estos dos posaderos, porque si no es que cada criatura que juega roba dos cartas. Es muy absurdo. Tenemos que comenzar con ello. Y como digo, solo tenemos seis de mana, así que no llegamos al Ugin. El siguiente turno, aunque robásemos tierra, tampoco. Entonces... El Ugin lo hemos pillado, pero pensando más a largo plazo había que pillar esto. Esto era importante. Vamos a ver qué es lo que hace. Vale, él también al final tiene los tres colores. Ha empezado con dos bosques y yo digo, va, este... Uf, un cron le echa ahora. Madre mía. Bueno... Ha hecho un bloquear. Cuando matemos los dos posaderos ya no podrá atacar tampoco la bestia namoradiza, que por cierto, queda viva. Venga, pues ira de la tormenta. Y sabéis qué. Quizás merece la pena subirle la mano a la bestia namoradiza y el gran cron lech, aunque solo sea para ralentizarle un poco la partida. Vamos a hacerlo. Estamos en rank, ¿por qué concede? Es muy raro que haya concedido porque tenía él la partida más a su favor que yo al mío, realmente. Lo que pasa es que es cierto que solo ha ralentizado bastante, pero... Bueno, sí, tenía que... Bueno, no sé, no entiendo por qué ha concedido, sinceramente. No lo veo yo tan claro. Bueno, pues nos ha dado la primera partida. No nos ha dejado ver mucho el asunto. Lo que sí que es cierto es que teniendo nosotros el Ugin por un lado y ya un trébol en mesa... No sé. No debería haber concedido él, realmente. O sea, en mi partida no teníamos nada en absoluto. Y él no la tenía perdida. Mira, ahora somos nosotros los que salimos con el posadero, pero esta mano es bastante peor. Pero bueno, nos la vamos a quedar igualmente. Porque tenemos, a ver, desarrollo de maná con esto y tenemos Uralas Tierra Salvajes, que es mucha ventaja de cartas a partir del quinto turno. Y si robamos cualquier criaturilla, voy a aprovechar para dar cartas con el posadero. Además tenemos un templo, que nos va a ayudar a manipular un poco la biblioteca. Así que no lo veo mal. Es raro que alguien se rinda en Rankeds tan pronto, ¿no? Casi sin motivo, ¿no? Bueno. Montaña, choque, a mi posadero. O sea, si... Es normal. No hay ninguna sorpresa. Vamos a hacer el templo. Nos lo vamos a quedar. Ese gigante aplasta huesos. Y ojo, la bestia de Moraliza es muy buena contra Monorep, porque un 5-5, él lo tiene difícil para quitárselo en el medio. ¡Guau! No bloqueamos, no hace falta. Creo que es importante matar el ladrón de los ricos cuanto antes. Estoy dando si hacer el gigante. Nada, nada, vamos a matar eso ya y punto. Cuantas menos criaturas tenga en mesa. Una Monorep mejor, porque luego vienen las filovascuas y los disgustos. Como solemos decir. Otro ladrón de los ricos. Vale, baja a tres cartas en mano. Así que aún no activa la habilidad del ladrón de los ricos. Y ahora tenemos que pensar qué jugamos. Supongo que meter en mesa un 5-5. Aquí lo malo es que sí que nos vamos a quedar con... Con tres cartas en mano. Él roba solamente una. O sea, que es posible que baje a menos de tres. Pero si ataca por mí, perfecto. Puedo hacer incluso filovascuas en este momento. Si quiere. Porque tiene cuatro tierras. Ataca con las dos. Atacar con las dos no es muy buena idea, por su parte. Ataca con las dos. O sea, que tiene filovascuas. Si bloqueamos, por ejemplo... De esta manera. Nada, vamos a bloquear así, punto. Perdemos nuestra bestia en amoriza, pero él perdería a su ladrón de los ricos. Solamente nos pasan dos de daño. Lo cual creo que es un intercambio bastante inteligente en este tipo de partidas. Ahí está. Bien. Bien, 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 bien. Este robo es muy bueno. En este momento nos va a dar un montón de... Lo malo es la cantidad de vidas que vamos a perder ahora. Pagamos aquí dos vidas. Hacemos el gigante tallo de habichuelas. Y eso son dos tierras extras a nuestro favor. Verde. Y azul. Fijaos siempre tener al menos dos manas rojos para poder jugar las cartas del banquillo de este mazo. Dos manas rojos necesitas. Y piensa que te va a interesar llegar algún día a cuatro azules para hacer la manipulación masiva. Es posible que la necesites. Por cierto, podemos jugar ya el gigante tallo de habichuelas en el siguiente turno. Que es un 7-7. Poca broma. Vale, tenemos que robar algo, ¿eh? No hemos robado nada. Pero con este 8-8 podemos bloquear al gigante aplastabuesos aunque le equipe el filoascua. Matando el gigante aplastabuesos y nosotros no muriendo, que nos quedan 11 vidas. Esto con filoascua pega 10. Ahorraríamos 8 de daño. Pero nos pasarían 2 y 1-3. Ahí está. Es lo que teníamos que hacer, yo creo. Ahí está. Nos pasa algo de daño, pero matamos a su criatura más grande. Y estamos vivos un turno más. Bien. Guau, guau, guau. Esto ya es mucho mejor. Vamos a hacer una estera salvaje, ese es el momento. Guau, guau, esto está guay. Pues nos quedará una isla, ¿verdad? En el mazo. Voy a buscar una isla. Una isla y una montaña, por ejemplo. Isla, montaña. Venga, sí. Vamos a hacer isla, montaña. Y entonces... Mi plan es matar a este iniciado siniestro. O sea, tengo 5 cartas aquí que están exiliadas, ¿no? Bueno, 5. Son 3, son 3. Estas 3 cartas están exiliadas y quiero gastarlas. Anax. Vale, el Anax entra, no hay problema. Se lo subiremos a la mano con la raza de éter o con el ladronzuelo. Pero este Anax va a tardar muchos turnos en ser problemático. Ahora que lo pienso. Le podría haber matado el iniciado siniestro en respuesta al Anax. Pero no me he dado cuenta. Fallo mío. Estoy pensando. Nada, está bien. Se lo matamos y listo. No podemos hacer mucho más. Le hacemos 2 años a él y 2 años al iniciado siniestro. Y ya está. El token lo podemos quitar de medio con el ladronzuelo atrevido. A partir de aquí, como digo, es que como... Vale, este robo está genial. Espumín, fiesta. A ver, tenemos 2, 4, 6, 7 de maná. O sea que podríamos jugar un gigante aplastados para bloquear y subirle 4 permanentes a la mano con el ladronzuelo atrevido. Que es, obviamente, lo que vamos a hacer. Pensad que los dos tokens que hemos perdido, por cierto, que se nos ha ido. Se nos ha ido la ráfaga de éter y un... Ah, el gigante de habichuelas. No, el gigante de habichuelas está aquí. Se nos ha ido únicamente la ráfaga de éter, que es buena, es importante, pero tampoco pasa nada. Puedo esperar a que equipe, que equipe él y ya vemos lo que hacemos. Pensad que estos permanentes, los tokens, cuando se los subimos a la mano, luego no van a volver. Así que esto se convierte en removal contra estos tokens. Vale, él se ha dado cuenta de que ha perdido, supongo. Bueno, él ve que solamente tenemos una carta en mano, entonces puede pensar que no tenemos nada. Pero, obviamente, después de haber hecho un... Como os dije antes, en el deck tech del mazo, dije, huir a las tierras salvajes, si lo juegas en un momento en el que estás más o menos bien posicionado, te va a dar la victoria. Cuando declara el fase de ataque, se lo subo toda la mano. Momento en el cual, por cierto, puede rejugar el Anax, porque cuesta 3, pero no podemos hacer nada contra eso. Eso va a la mano. A lo mejor concede, cuando vea esto. Eso va a la mano. La filoascua va a la mano. Ojito con los clics, que no se te vaya el dedo a donde no tiene que ir. Y esto a la mano. Le subimos toda la mano, puede rejugar el Anax y el siguiente turno le puede poner la filoascua. O sea, que cuidado que no estamos totalmente salvados. Tenemos que robar otra vez. No tenemos cartas en mano, estas 3 están de aventuras. Este bloqueador es bueno, porque aguanta 11. Incluso con un Anax con... Vale. Retacar, él no va a bloquear. Vamos a jugar este gigantito. Y nos quedan 2 y 2, 4 de maná. Nada más. Así que finalizamos el turno. Me voy a plantear el bloquear, el hacer el intercambio con Anax. Y el ladroncelo me lo guardo. ¿Vale? Va a perder la fuga, ¿de acuerdo? Bloqueamos ahí. Vale, ¿hasta dónde va entonces este Anax? Es un 5-3, es un 6-4. Podríamos simplemente matarlo en intercambio. O de nuevo subirle todo a la mano otra vez. Que le va a doler bastante. Ahí le matamos, somos letales. Sí, sí, hacemos eso. Le subimos eso a la mano y ya es letal. Porque pegamos 15. Y concede. Madre mía. Pues dos buenas partidas. Bueno, sobre todo esta segunda partida contra el no Monored. Monored precisamente no es uno de los paintings buenos, ¿vale? Pero la verdad es que nos ha salido bastante bien. Nos han salido los tréboles, nos han salido ladronzoros, nos han salido gigantes a plastabuesos. Y luego la tremenda ventaja del huir a las tierras salvajes. Esto es lo que estaba comentando. Mucha gente me dice, oye, Domingo, ¿qué mazo me monto? ¿En qué gasto los comodines para el año que viene? Y digo, ojo, pues está bastante claro. Invierte en mazos de aventuras, ¿vale? Hay Golgari Aventuras, Grul Aventuras, Salesni Aventuras. Hay muchas formas de construir un mazo de aventuras. Seguramente el mejor de todos sea este, Temur Aventuras. Pero quizás también sea cierto que esto va a depender un poco de las tierras que queden el año que viene en juego. Porque quizás este mazo, al ser tricolor, si no salen unas tierras dobles que no sean buenas, si no salen unas tierras dobles que sean buenas, el mazo quizás sea demasiado inestable por la base de maná. Fijaos que la base de maná, hemos tenido suerte con ella, ayuda mucho el gigante tallo de habichuelas, pero no siempre lo vas a tener y a veces te vas a quedar con problemas de maná. Entonces, bueno, pues nada, como os he dicho, un mazo que os recomiendo encarecidamente, que espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!